Poderosa oración de abundancia para ganar la lotería Los juegos de azar son tan viejos como la astrología y siempre ha sido la suerte la más buscada para salir con éxito. La buena suerte se puede atraer e invocar por medio de rituales y oraciones hechas con fe, sin mala intención y con la ilusión de mejorar. Te invito que escuches con mucha fe esta poderosa y milagrosa oración por 21 días seguidos y enciende una vela de color amarillo para que puedas atraer la suerte y la abundancia con más rapidez. Empecemos. Don Juan de la Lotería Con tu bondad y clemencia dame tu protección y ayuda. En este momento de carencia dame mucha suerte en la lotería para que con la plata en mi bolsillo alcance mis metas y anhelos. Líbrame de la escasez y el sufrimiento que padezco por no tener el dinero suficiente para hacerle frente a mis necesidades y a todo lo que adeudo. Ilumíname al momento que vaya a comprar los números de la lotería. Indícame y llévame directo al número que debo comprar. Concede mi intuición para elegir bien. O enséñame por medio de sueños o algún signo cuál es el número que debo jugar y así obtener el premio mayor. Amén. Esto fue tu ser espiritual. Hasta una próxima oración. Dios te bendiga. Amén. 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 Gracias por ver el video.